La actriz estadounidense Jane Fonda fue arrestada este viernes en Washington cuando participaba en una protesta sobre el cambio climático, en la primera de una serie de manifestaciones que ha organizado contra la inacción política. La protagonista de 81 años de edad fue puesta bajo custodia en la movilización que representaba el lanzamiento de su campaña Fire Drive Friday, un esfuerzo de desobediencia civil para crear conciencia sobre los desafíos ambientales que no han sido debidamente atendidos. Fonda fue una de las 16 personas arrestadas por manifestarse ilegalmente en el frente del Capitolio de Estados Unidos, acusados de hacinamiento, obstrucción e incomodidad. La también reconocida activista retuiteó en la cuenta de Fire Drive Friday que protestaría con el grupo Oil Change International por la crisis climática y anunció que lo haría cada viernes llueve o truene. Inspirada por el increíble movimiento que han creado nuestros jóvenes, refiriéndose al movimiento estudiantil Fridays for Future, fundado por la adolescente activista Greta Thunberg, quien desde el año pasado comenzó a protestar frente a la sede del Parlamento de Suecia por la falta de acción política para frenar el cambio climático.